Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta del Master Series aquí en Barcelona. ¡Uno tiempo! ¡No te llega el dinero, pa' comprarte más ropa! ¡No te llega el dinero, lo trabajo, porque a mi mi madre nunca me ha pasado un foco! ¡Sí! ¡No me he tenido un padre que detrás me haya respaldado! ¿Qué te pasa, hermano? ¿Quieres 35? ¿Te escondes pa' fumar calor? ¡Eres demasiado retrasado! ¡Me mira el mechero como si 35 le tuviera pasado! ¿Qué me estás diciendo, Pau? Pero bueno, hay mucha gente que se raye, ¿ya lo ves? ¿Me la quieres clavar por la espalda? Tu padre no te dio fajos, el mío me lo intentó clavar. ¿En patas? Última. ¡Mi padre un asesino! ¡Lo intentó, intentó secarme los intestinos! ¡Quizás contigo tuvo que hacer eso en tu destino! ¡Así no estarías tan puto, gordo primo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cállamos en 3, 2, 1, tiempo! ¿El hijo es un patrón que acaba en gordo, primo? Eso no es una pregunta, es que eres un hilo. ¡Claro que acaba en gordo! Yo soy torbe, no te estorbo. Yo soy el mejor cabrón, eso tan solo ha sido un sorbo. Soy si lo conoces, hace unos meses estaba gordo. Pues claro que sí, lo estaba y antes él también. ¡Es la diferencia! Pero aquí te pego gritos, te meto en el internado y lo saco todo bien. ¿Entonces por qué me criticas si hasta es mi situación? Porque yo le he arreglado, cabrón. Me he metido al gimnasio, me las pego entrenando y luego una vez en el parque vengo pa' acabar follando. Última. Lo dicho, habla de folla y de pollas gordas. Pues de lo que yo tengo y de lo que me sobra. ¡Sí! Lo que pasa, primo, es que tú no puedes ni hablar de pollas gordas, eres chino. ¡Tiempo! Pregúntalo que responde Nathan. Sí, sí, ¿cómo dices? ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! ¿Has pensado en operarte las tetas? He pensado en operarme las escritas. Ahora meto contenido y meto buenas rimas, no como tú solo vacilas de las tarimas. ¿Y tú de eso no puedes vacilar? Porque tú no quisiste dar oportunidad a los chavares que en el parque empezaron a rapear. Y te subías de grande cuando no sabías rimar. ¡Ah! Pues si el gallo te contara mucho más. ¿Por qué de tu pueblo y dices que puedes criar? Si no fuese por el gallego el penicio en un camp, dime a qué rapero has ayudado en esta ciudad. ¡Última! ¿A cuántas competiciones te he llevado? ¡A una cuanta porque el gaso fue pagado! ¡Ah! ¡Replazado! ¡Antes de hablar piensa en lo que has escuchado! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Rudo y Murta! ¡Lata! ¡Fuerza! ¡Derecha, Loque! Izquierda, Nathan. ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva Loque! ¡Fuerte ruido para Nathan, por favor! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerza! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! ¡Gracias!